La siesta perfecta por Pato Mena Es mediodía en la jungla y el jaguar tiene mucho calor. De pronto una suave brisa comienza a soplar y el feinlino piensa ¡Rarr! ¡Qué brisa más agradable! ¡Es perfecta para una siesta! En ese momento el jaguar ve a un cuatí encaramado a una rama y le dice ¡Oye! ¿Podrías hacerme un favor? Tengo algo muy importante que hacer, pero antes quiero echarme una siesta. Es que hay una brisa que no se puede desaprovechar. ¿Podrías despertarme exactamente en diez minutos? ¡Claro, claro! Señor jaguar, responde el cuatí con un poco de miedo. ¡Usted duerme a su siesta tranquilo que yo lo despierto! Dicho esto, el jaguar se duerme a pata suelta. Pero entonces el cuatí piensa ¡Mmm! ¡Es verdad! ¡Sería una lástima desaprovechar esta brisa tan agradable! El cuatí le dice a un cacatúa que ve unas ramas más arriba. ¡Oye! ¿Podrías hacerme un favor? Tengo que despertar al jaguar dentro de diez minutos porque tiene algo muy, muy importante que hacer. Pero antes quiero echarme una pequeña siesta. Es que hay una brisa que no se puede desaprovechar. ¿Serías tan amable de despertarme exactamente en diez minutos? Por supuesto, dice amablemente la cacatúa. ¡Echaste tu siesta! ¡Échate tu siesta! ¡Yo te despierto! Dicho esto, el cuatí se duerme a pata suelta. Entonces la cacatúa piensa ¡Mmm! ¡No se puede negar que hay una brisa muy agradable! Y a continuación le dice al único animal que encuentra cerca ¡Oye tú, perezoso! Resulta que tengo que despertar al cuatí que tiene que despertar al jaguar que tiene algo muy, muy, muy importante que hacer pero antes me gustaría echarme una siesta. Es que hay una brisa que no se puede desaprovechar. ¿Serías tan amable de despertarme exactamente en diez minutos? Soño lento, el perezoso contesta ¡Eh! ¡Sí, sí, claro! ¿Eh? ¡Despertarme exactamente en diez minutos! Repite la cacatúa ¡Es muy importante! ¡No te puedes quedar dormido! ¡Sí, sí, sí! ¡Diez minutos! ¡No te preocupes! Dice el perezoso dando un bostezo ¡Muchas gracias! Dice la cacatúa que sin perder tiempo se queda dormida a pata suelta En ese momento el perezoso también se da cuenta de la agradable brisa que hay y concluye que lo mejor sería pedirle a otro animal que lo despierte en diez minutos pero no hay ninguno despierto a la vista ¡Qué suplicio para el pobre perezoso! Pero le había dado su palabra a la cacatúa y ahí está el cuatí y este al jaguar a quien por cierto ninguno querría ver de mal humor ¡Tengo que aguantar! se dijo el perezoso Pasan uno, dos, tres minutos El perezoso está librando la batalla más feroz en la historia de los perezosos Pasan cuatro, cinco, seis minutos Casi puede escuchar a la brisa susurrarle ¡Duerme! Pasan siete, ocho, nueve minutos Cada pestaña pesa una tonelada Y cuando tan solo queda un minuto para despertar a la cacatúa ¡Pum! El perezoso se queda profundamente dormido Entonces la agradable brisa que reinaba en la selva se transforma de pronto en un gigantesco ¡Juau! Un ronquido tan grande del perezoso que despierta de un salto a la cacatúa el cuatí y al jaguar justo en el minuto diez Asustados que el animal se va rápidamente por su lado sin dar explicaciones mientras que el perezoso se queda ahí roncando a patas sueltas sin dejar dormir a nadie en la jungla durante un buen tiempo Despertar a alguien puede ser una gran responsabilidad La siesta perfecta Por Pato Mena